buenas señores aquí estamos en el departamento de soporte jeremy cuénteme qué hacemos por aquí vamos a hacer lo que es la actualización de nuestro rocke 5ac lite aquí lo tenemos lo conectamos a nuestra pc vamos a la página de ubikity buscamos nuestro equipo que vamos a actualizar aquí vemos rocke 5ac y el que vamos a actualizar es el rocke 5ac lite aquí vemos que no tiene el firmware le damos a descargar vamos a aceptar descargar archivo una vez que se descargue aquí vemos que se está descargando vamos a lo que es nuestra pestaña de nuestro rocke 5ac lite nos aparecerá en esta pantalla vamos a lo que es configuración sistemas y aquí vemos que dice chequear honda y podemos chequearla si nuestro equipo está en línea o si no podemos darle un blog seleccionamos acá buscamos la versión del firmware que hemos descargado le damos a abrir y de ahí vemos que se está actualizando nuestro equipo chequeando actualización y aquí vemos que dice que nuestro equipo se va a actualizar le damos a confirmar y seleccionando firmware un grey ahí nuestro equipo se está actualizando esperamos unos minutos y volvemos cuando el equipo está actualizado somos los líderes